La Camp Maker ha sobrecargado tus sistemas. Vega ya no controla el... Si hubieras dejado que continuara el sacrificio, la humanidad habría sobrevivido. Pero ahora voy a resucitar al icono del pecado. Devorará la Tierra y dejará tu mundo natal en ruinas. Tu planeta jamás volverá a conocer la vida. Y no será más que otro mundo extinguido por tu culpa. Este baluarte será ahora tu prisión. Despojados de poder, no seguirás entorpeciendo nuestra misión y la obra que debemos completar seguirá su curso. Él declaraba que tuvieras el crisol demoníaco. Al final, la misma fuente de poder que querías erradicar de la Tierra es la que te ayudará a salvarla. La misión en Sentinel Prime no ha sido un éxito. La consumción demoníaca de la Tierra se detuvo. Solo la hoja del crisol de un Slayer puede con un titán. Ve a la ciudad de los centinelas, Taras Navad, y recupera el crisol antes de que sea tarde. Sin él, el titán es impanable. Programando el portal a Taras Navad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que atacó esta ciudad de los centinelas. Tu primera batalla contra los demonios en este mundo, donde nació la leyenda de Slayer. La leyenda de Slayer 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos. Gracias. 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 Gracias.